Hola, mi nombre es Manfri, ladrón de Guevara. Debo confesar que vine sin saber a qué me estaba metiendo. Lo interesante es que veo que es una propuesta de valor. Tanto que quiero que mi gente la escuche. Llevo muchísimas ideas, está súper bien enfocado. El moderador ha sido maravilloso. O sea, es increíble pensar que son casi 10 horas diarias y todos estamos queriendo más. Entender que hay que subir el estándar, hay que entender que todo comienza desde la contratación y que el servicio al cliente debería ser un placer, no debería ser un oblioso. Entonces, bueno, nada, de mi parte muchísimas gracias. La experiencia ha sido muy buena y ojalá la pueda repetir en algún momento. Gracias.